Oye, vencer la culpa es esta telenovela que estamos viendo en Televisa en el horario de las 8.30 de la noche. ¿Tú te acuerdas? Es que luego dicen, ya ves que nos echan mucha tierra a veces, ¿no? Pero siendo honestos, somos muy buenos en lo que hacemos con toda modestia. Con toda paz. Te voy a decir por qué. Porque en este programa se dijo, yo lo dije, que por qué no cambiaban a Minas de Pasión a las 8.30 de la noche y a Vencerla mandaban a las 6.30 de la tarde. Bueno, pues todavía eso no pasa en México, pero en Estados Unidos, Univision canceló el estreno de Vencer la Culpa. O sea, eso se tuvo que pasar el primero de agosto, el martes, y cancelaron el estreno y van a estrenarla de Lidia Brito. Le dieron preferencia. O sea, justo lo que les dije yo. Deberían de darle preferencia al refrito de La Patrona porque me parece una historia mucho más ganadora y más intensa. Tiene un elencaso muy telenovelesco y a Vencer la Culpa, que no está jalando, pues restarle importancia. En Univision, pues sí lo hicieron. Ya el estreno estaba programado, ya estaba dicho, y ¡pum! Va, como digo yo, recularon. Le dieron para atrás. Le dieron para atrás. Bueno, pues ya se veía venir. María Los Ángeles Fritz nos manda super chat. Dice, yo una vez viajé con Fox. Al entrar al avión, iba a saludar a Marta pensando que era la Pankowski. La mitad del avión eran guardias presidenciales. O sea, ella voltea y dice, ¡ay, la Pankowski! Y nada, que era Marta Sahagún. Pues que estaban igualitas. Pues sí, pero ahí sí no te puedes acercar tan fácil porque la, ¿cómo se llama? La seguridad no debe ser fácil, ¿no? En aquellos tiempos yo pensaba que viajaban en avión presidencial. ¿No? Pues sí, había avión presidencial. Esto del avión, esto de que a veces, pero bueno, a veces. Bueno, si nos está diciendo María Los Ángeles. Yo sí le creo, ¿eh? Sí, pues en alguna ocasión. No, pero ella es en Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos. No, pero el avión presidencial viaja por todo el mundo, Alex. El de los presidentes. Nuestro presidente actual es el único que no usa avión presidencial y que lo rifó y quién sabe qué. ¿En qué viaje? Y anda en líneas comerciales. ¿En qué avión era, María Los Ángeles? A ver, cuéntanos, porque sí había avión presidencial en aquel entonces. Ajá, sí. Bueno. Oye, ayer me puse a ver vencer la culpa. Ay, cómo me cae gorda la chamaca, la hija de la Manuela, de este, de Gaby de la Garza. ¿Por qué? Híjole, no sabes. Es odiosa, odiosa. Yo ya no la aguanto. Yo no la aguanto. Y sabes qué? Ayer me llamó mucho la atención un actor, que de hecho hasta le di follow en Instagram, y él me regresó el follow, que es el maestro de esta, de la protagonista juvenil, de Romina. Es el maestro acosador. Tiene un maestro que le está pidiendo Cuerpomatic para pasarla y para que siga becada. Ok. Desgraciado. Desgraciado pérfido.